Antes quería salvar el mundo Este maravilloso lugar Pero cuanto más te acercas Más aprecias la gran oscuridad que esconde Lo aprendí a la fuerza hace mucho, mucho tiempo ¿Cuál es tu misión? Poner fin a la guerra ¿Qué guerra? La guerra que acabará con todas las guerras Armas mucho más letales de lo que nadie pueda imaginar El mundo puede ser nuestro Seas quien seas, corres más peligro de lo que crees No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mueren inocentes Ten cuidado, Payana ¿Quién es esta mujer? Es mi secretaria, señor Es una secretaria fantástica Es nuestro deber defender el mundo Y es lo que voy a hacer ¡Ayana! 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 ¿Cómo puede pelear una mujer vestida así? ¿Pelear? Nosotras hacemos valer nuestros principios aunque no me opongo a enzarzarme en una pelea si la ocasión lo requiere.